¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el apoyo de Royal Prestige es común que los nuevos franquiciatarios ganen 500 mil pesos o más en su primer año y también hay casos excepcionales que llegan a ganar de un millón y medio a dos millones de pesos. Hoy Royal Prestige con 50 años de experiencia cuenta con más de 2.500 distribuidores exitosos en Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica. Y tú puedes ser el próximo. La clave de crecimiento de Royal Prestige es muy simple. Todos son clientes potenciales porque todos quieren preparar alimentos saludablemente. Además, la mayoría de la gente que acude a las presentaciones de Royal Prestige son retenidos por clientes 100% satisfechos con este inigualable sistema de salud. La satisfacción de estos clientes se debe a que han comprobado los beneficios de Royal Prestige. Se cocina de forma saludable ya que este sistema de salud está fabricado con acero inoxidable grado quirúrgico, el mismo utilizado en la elaboración de los instrumentos para cirugía, lo que garantiza una higiene total. Es decir, no contamina la comida al no desprenderse ninguna sustancia al cocinar, como lo hace el teclón, el aluminio, el acero inoxidable normal o el pésped. Así también, todas las comidas que se preparen con el sistema Royal Prestige brindan la seguridad proporcional a las familias las vitaminas, minerales y todos los nutrientes necesarios, sin olvidarse por sus cualidades. Como Royal Prestige, se puede cocinar sin grasa. Y además, los alimentos resultan ricos y sabrosos porque el sistema de salud retiene sus propiedades. Así que pertenecer al grupo Royal Prestige es experimentar la satisfacción de llevar a sus clientes lo más avanzado en salud. Pero lo mejor de todo es que en Royal Prestige no necesitas experiencia porque la compañía te ofrece entrenamiento completo para que rápidamente tengas excelentes ingresos, la oportunidad de ser tu propio jefe, reconocimiento por tu trabajo, vacaciones pagadas en diferentes lugares del mundo, así como un sentimiento de libertad que yo prometo. Para explicarnos cómo llegar a ser un socio de éxito, está con nosotros Raúl Rivera, gerente de entrenamiento de todo México. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Raúl. ¿Cómo te va? Muy bien. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? También muy bien. De hecho, va a ser para mí un honor compartir con ustedes y todas las personas que nos están viendo cuáles son las claves para convertirse en un socio exitoso aquí en Royal Prestige. Me parece muy bien. ¿Y cuál es la primera clave? Bueno, básicamente la primera clave que tenemos es nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque este entrenamiento está diseñado para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Es completamente gratis y te da a ti la oportunidad para que empieces a ganar dinero desde este entrenamiento. ¿Y cuánto se puede ganar al inicio, Raúl? Bueno, como tenemos la habilidad de vender en un 40 o 50% de nuestras presentaciones, las ganancias pueden ser realmente sorprendentes. Con solo tres ventas por semana, tú puedes tener ingresos de entre $25,000 hasta $30,000 pesos por mes. ¡Wow! Muy bien. Todo mi tiempo está dedicado a Royal Prestige. Yo aquí he podido hacer una carrera. Realmente puedes crecer y esto es para personas de mente grande que quieren tener libertad financiera, que quieren ofrecerle el mejor futuro a sus hijos. Lo invito a que entre a Royal Prestige, porque aquí en Royal Prestige todos los sueños son posibles. Uno solo se pone los mismos. Tengo dos años con la oportunidad de manejar una franquicia de Royal Prestige. En estos dos años hemos podido desarrollar un territorio de cerca de 40 personas, de las cuales nueve de ellos ya cuentan con sus propias franquicias. Están desarrollando el negocio, siguen creciendo junto con la compañía, siguen brindando la oportunidad a otras personas de tener sus propios negocios. Sin necesidad de invertir. Anteriormente, vendiendo antenas de televisión, ganaba $4,000 pesos mensuales. Hoy gano $4,000 pesos diarios. Y sigo, y quiero más, voy hacia adelante. Si usted no está trabajando en Royal Prestige, usted está perdiendo tiempo. Otra clave es la oportunidad para crecer rápidamente, ya que nosotros te ayudamos a asociar gente de calidad desde el principio. Y entonces, estas personas serán la base de tu nueva franquicia. Exactamente, Marco. De hecho, en tan solo dos o tres meses, tú puedes alcanzar la cuota para ganar una franquicia. Y automáticamente estarías doblando tus ingresos, porque ahora comprarías producto directamente de Royal Prestige y lo estarías vendiendo al por menor. De hecho, un dueño de una nueva franquicia aquí en Royal Prestige gana entre $40,000 y $60,000 pesos mensuales, pero lo más importante es que es aún después de pagar las comisiones a su grupo de vendedores. ¡Wow! Pues van dos claves, va el primer entrenamiento gratis, después de crecer rápidamente, y habría una tercera clave todavía para un éxito. Sí, la más importante a mi punto de vista, Marco, la más importante es la habilidad de alcanzar la libertad financiera. Ya que con Royal Prestige, tú puedes construir riqueza de dos maneras. Primero, desarrollas vendedores para tu propia compañía y después les das la oportunidad a estos vendedores para que ganen sus propias franquicias. Muchos de nuestros distribuidores exitosos han desarrollado su propia compañía y su red de franquicias alcanzando ingresos desde $5 millones de pesos hasta $10 millones de pesos o más después de algunos años. ¿5 a $10 millones de pesos? Obviamente suena muy bueno como para ser verdad. ¿Esto realmente es común? De hecho, es común para muchos distribuidores, Marco, llegar a los $5 millones de pesos y algunos, después de algunos años y abro trabajo, ya rebasaron los $10 millones de pesos. ¡Esto es! Ganar mucho dinero y tener tu propio negocio en poco tiempo es una realidad que puedes alcanzar con Royal Prestige. Dinero, viajes, premios, satisfacción por el éxito alcanzado y un mejor futuro para tu familia es lo que Royal Prestige tiene para ti. Anteriormente mi profesión era contador público. Contador público desarrollando un trabajo en una oficina con aire y consenado con café muy cómodo, pero cuando llegaba a la casa era incómodo porque realmente no era lo que nosotros queremos. No sabía vender un chef de cocina, no me gustaba, pero funcionaba económicamente. Entonces el cambio y que realmente me empezó a gustar lo que funciona. Contador público, $5,000 pesos en el doble. Hoy en día nada se compara a que realmente beneficio Royal Prestige y no ofrece mi vida. Cuando yo me di cuenta que estaba diabética, me definí muchísimo, caí en depresión. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque Royal Prestige trajo otra vez esta energía, estas ganas de seguir viviendo, esta ilusión de poder seguir y luchar por la vida. Yo jamás, jamás pensé que a mi edad pudiera llegar a ser una gran empresaria, pero eso lo pude lograr solo en esta empresa. Y yo le digo a la gente cuando voy a invitarlos, que es el sueño americano hecho realidad en México. Antes de entrar a Royal Prestige, los últimos siete años trabajé como taxista. En cuestiones del dinero, pues realmente siempre le batallaba, ¿no? Cuando empecé en esta compañía hace dos años y medio, pues tan solo era yo y con una gran ilusión. Una ilusión de llegar a crecer, de llegar a ser una persona exitosa. En este tiempo he tenido grandes resultados. He pudo comprar mi casa, mi camioneta de lujo. En la actualidad estamos vendiendo alrededor de un millón ochocientos mil pesos por mes. Pero una de las satisfacciones más grandes es el ver que la gente que he asociado a esta compañía y la gente que ellos han asociado, están ahora cambiando sus vidas. Están teniendo la misma ilusión que yo y trindando la misma oportunidad a nuevas personas de que también ellos tengan éxito en sus vidas. Royal Prestige, en su búsqueda por cambiar la vida de todo México, brinda nuevas esperanzas para cumplir sueños que parecen imposibles. Como es su apoyo al Teletón, donde regala sonrisas a cientos de niños con capacidades especiales. Al contribuir con su rehabilitación, tú también ser parte de esta cadena de crecimiento y cambio que te llenará de satisfacciones. Existen miles de personas exactamente como tú. Están teniendo éxito grande con Royal Prestige. No pierdas más tu tiempo. Únete a Royal Prestige y cambia tu vida hoy.